El Sea-Watch 3 lleva dos semanas varado en el Mediterráneo. El buque de rescate humanitario alemán de inmigrantes y refugiados lleva a bordo 32 personas a las que salvó el 22 de diciembre de una embarcación rudimentaria frente a las costas libias. La Unión Europea no les permite atracar en ningún puerto. ¡Gerrofidios en el Mediterráneo! ¡Eso es terrorismo de todos los estados! La Unión Europea mirando para otro lado en vez de aceptar a los refugiados. Historias de miedo en alta mar otro niño muere antes de llegar ¡Cuántos muertos en el mar! ¡Los heridos ocultan la verdad! ¡Cuántos muertos en el Mediterráneo! Historias de miedo en alta mar otro niño muere antes de llegar ¡Cuántos muertos en el mar! ¡Los heridos ocultan la verdad! ¡Bueno!